Quería empezar, antes de saludar a mis compañeros, este equipazo que tenemos aquí en Análisis 90, felicitando a los hinchas de Barcelona. En un horario complicado, a las 21 horas en Guayaquil, hubo más de 40.000 personas en el Estadio Monumental, creando y generando algo que ya conocemos, un marco especial en la Copa Libertadores. Un partido donde Barcelona, íbamos a discutir, debatir, conversar, analizar de ese tema, para mí hizo la mejor presentación del año, frente a un gran rival, están solamente jugando Copa Libertadores los cuatro mejores equipos del fútbol argentino, y que, en definitiva, en un primer tiempo, me parece en una gran altura de intensidad, de presión, lo metió contra su arco, mereció mejor suerte, y terminó realmente con un sabor amargo. La gente, el hincha, y todos los que hacemos comunicación en general, porque perder dos puntos de esa manera, en la última jugada del partido, realmente duelen. Barcelona podría estar hoy primero en el grupo, no lo está por errores propios, y creo que en ambos partidos, en un momento decisivo, cuando más hay que marcar, cuando más contracción táctica hay que tener, Barcelona no la tuvo, y hoy se encuentra en un tercer puesto, que lo complica, que lo complica, pero, bueno.